El MSI a punto de comenzar un nuevo torneo de LOL, Billie Eilish en Fortnite, de Antonio Alalek y más información sobre la eSports World Cup. Empezamos la semana con las mejores noticias, esto es el eSports Flash. Arrancamos con el hype porque el MSI, uno de los torneos más importantes de League of Legends, le faltan horas para empezar. Esta vez la sede es Chengdu, China, con dos equipos que buscarán la gloria y por supuesto su cupo para World 2024. Este miércoles 1 de mayo el evento abrirá con la partida de PSG Talon contra FlyQuest. Al terminar, tendremos el enfrentamiento más esperado por toda Latinoamérica, Stroll eSports contra T1, José de Odo contra Faker. En nuestra web puedes encontrar toda la información acerca de los horarios. Además, recientemente hemos subido un video explicando todo acerca del formato de este Mid-Season Invitational. Hablando de eventos de eSports, circulan rumores sobre la posible introducción de un tercer torneo internacional de LOL a partir del 2025, se celebrarán algún momento de marzo y abril. Aunque los detalles específicos aún no se han revelado, la comunidad ya está expectante. ¿Qué opinan sobre esta potencial expansión del circuito competitivo? Seguimos en el universo de Runaterra, pero nos adentramos a 2XKO, el juego de peleas que próximamente llegará a nuestras computadoras. Recientemente Riot ha develado a Ilaoi como la última incorporación al elenco de combatientes, diseñada para ser una presencia dominante en el juego y liberar la fuerza devastadora de sus tentáculos. Pasamos a Genshin Impact porque ya está disponible la beta de la versión 4.7, con un contenido que llegará en un mes a los servidores oficiales, dentro del cual lo más esperado por la comunidad son los nuevos personajes. Como muestra, ya conocemos todo acerca de Sigwin. En código eSports podrás encontrar una guía con todas sus habilidades. Cambiando de juego, ¿sabían que Billie Eilish será la artista principal de Festival Fortnite? El Battle Royale de Epic Games se prepara para encenderse con una nueva colaboración musical que llevará a la isla a una de las artistas más populares. Será mejor que se listen para un concierto colorido. Momento de las Fs porque, pese a rumores que lo vinculaban a un equipo de la LPL, The Shy declaró que continuará su año sabático competitivo hasta 2025. El motivo, según el top laner, descansar lo ayudará para volver a tener grandes resultados. Llegan nuestras recomendaciones de la semana, en las que destacamos a Rotwood, la nueva creación de los desarrolladores de Don't Sturpe. Este título es un roguelike que se distingue por su estilo artístico reminiscente a la animación clásica. Los aficionados de Cult of the Lamb se deleitarán, ya que el juego ofrece una experiencia encantadora con personajes entrañables y más mecánicas innovadoras que enriquecen el género. Por otro lado, recientemente ha salido Pulse, un juego de terror sin monstruos donde el miedo es sutil y se presenta en forma de soledad, espacios oscuros y una atmósfera opresiva. Sin dudas, este título que genera nuevas experiencias en la industria del gaming merece que le des una prueba. Y para cerrar como campeones, The League is Real. La comunidad de todo el mundo, pero sobre todo la española, ha quedado atónita ante el anuncio de que de Antonio, el legendario top laner de Superliga, reconocido por estar junto a Giants durante muchísimos años, ahora ascendió y formará parte del roster titular de Giants X, el equipo de la organización que juega en la League. Sin dudas, un evento histórico para la comunidad de habla hispana. Atención a la LPL porque se rumorea que aplicaría un importante cambio a su formato de cara al Summer Split, con la inclusión de Fearless Draft, lo que hará que si un campeón se usa en una partida, no se podrá ver en la siguiente. Esto le añadirá una gran variedad de lolcito. Ahora a finalizar, ya tenemos fecha de la eSports World Cup, la cual será del 3 de julio al 25 de agosto. Este evento promete revolucionar la industria teniendo 60 millones de dólares en premios y siendo un gran foco de atención para empresas que quieren invertir en el desarrollo de los deportes electrónicos. Hasta aquí las noticias más importantes de la semana. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Nosotros nos vamos, pero no sin antes decirles lo más importante. ¡Jueguen mucho! ¡Suscríbete!